Las JNS están cumpliendo 25 años de carrera y revelan que no cambiarían absolutamente nada de su camino, pues ha forjado las mujeres que son ahora. Vivimos lo que teníamos que vivir para llegar aquí. Creo que tenemos mucho aprendizaje de cuando éramos chiquitas y es lo que logró, creo yo, hacer el reencuentro, ¿no?, como lo queríamos hacer. Si no hubiéramos vivido lo que vivimos cuando éramos chiquitas, no hubiéramos llegado con Ari a decirle sí, pero lo queremos hacer de esta forma y de esta otra y nos queremos escuchar así, nos queremos vestir de esta otra, ¿no? O sea, meter la cuchara como la metimos en este reencuentro no se hubiera dado si no hubiéramos tenido toda esa experiencia y aprendizaje de cuando éramos chiquitas, ¿no? JNS regresó a las fiestas de octubre en Guadalajara con su Metamorfosis Tour y revelaron que prepara nueva música para el próximo año. Estamos en el 90's Pop Tour, pero nuestro show, que ya tenía algunos años, empezó a retomar, a agarrar fuerza y para nosotras es un tour muy importante. Creo yo que es padre estar juntas después de tanto tiempo de estar en el 90's que disfrutamos al máximo, pero esto que ven ahorita, nosotras cuatro en el escenario, se crea una magia muy diferente y muy especial. Y pues contentas, obviamente estamos planeando cosas nuevas, no estamos ahorita queriendo decir mucho porque estamos viendo si hay alguna colaboración, sacar música nueva, pero eso será seguramente para el próximo año. Con imágenes de Arturo Suárez, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas.